El inaudito dato que se filtró sobre el lujoso vuelo de Wandanara a Turquía, de los más baratos. En, estamos a tiempo, revelaron un detalle que nadie imaginaba sobre la conductora de TLF. Anoche, en, LAM, Ángel de Brito reveló que tuvo una charla con Wandanara, quien contó un detalle que muchos imaginaban. El periodista comentó que tuvo una conversación muy larga en donde habló de su estado de salud. En este sentido, el jurado de, Bailando 2023, manifestó, me confirma la enfermedad, que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que lo diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté. Recordemos que Jorge Lanata informó en, Lanata sin filtro, que Wandanara tendría leucemia. Luego, el conductor de América TV señaló que la pareja de Mauro y Cardi está focalizada en su tratamiento y en su familia. Al mismo tiempo, el presentador expresó, en algún momento, se dijo que Wanda se iba a atender en Milán y hubo distintas versiones. También, que se iba a atender en Turquía, Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Y está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene, remarcó Ángel Debrito al revelar parte de la charla que tuvo con Wanda Nara. En la reciente emisión de, Estamos a tiempo, Diego Ramos contó un dato que nadie esperaba sobre el viaje que hizo Wanda Nara junto a su familia a Estambul. En un momento, Cora de Barbeiri habló sobre el lujoso avión en el que se trasladó la hermana de Zaira, pero Diego Ramos hizo una particular acotación. De este modo, el panelista indicó, miren lo que es ese avión. ¿Y eso qué? Porque yo alguna vez me fijo en aviones privados y todo, y ese es uno de los más baratos. Porque hay cada avión que olvídate. No se pueden creer, yo digo que me parece que se tomaron el, lechero porque, obviamente, es carísimo, pero hay otros que no se pueden creer. Wanda habló de Valentino. Recordemos que Wanda Nara viajó con Benedicto, Constantino, Francesca e Isabela, ya que Valentino se quedó en la Argentina porque está jugando en las inferiores de River Plate. Sobre este tema, Ángel Debrito informó, me dijo, voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está allá jugando en River. Y me pone, él es mamás, queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar. Pero su hijo sigue acá, aseveró el periodista del canal del cubo. ¡Gracias! ¡Gracias!